Es momento de compartir un súper concurso que están desarrollando en la Argentina, aquí en TVO nosotros lo conocemos muy bien y queremos que ustedes también lo conozcan y hablamos de alumnitos. Vamos a contarte de qué se trata alumnitos, cómo podés participar, porque absolutamente toda la comunidad argentina puede hacerlo. ¿Con quién? Con los más chiquitos, pero hasta los abuelitos pueden participar. Diego, gracias por estar del otro lado de la pantalla. Estamos a distancia, es uno de los coordinadores principales de alumnitos que está desde el comienzo y preguntarte justamente de qué se trata alumnitos y cómo podemos participar. Muchísimas gracias Manuela por la oportunidad nuevamente y veo que ya hace bastante que compañeros del equipo vienen comunicando, gracias también a la amabilidad que ustedes tienen de lo que es alumnitos y que es una grandiosa oportunidad para que los chicos de distintas partes de Argentina cuenten desde su perspectiva la historia que mejor pinte su pueblo, su ciudad, su historia y que eso a través, como bien lo dijiste, con integración de sus abuelitos, sus padres, sus maestros, los directores, ¿para qué? Para que encuentren en esas historias las soluciones a los problemas actuales que ellos tienen. Entonces, de esta manera, con fines educativos y culturales, lo que estamos haciendo es promover que se comuniquen entre ellos, el diálogo entre ellos, tanto entre ellos, entre los chicos, como también entre las generaciones anteriores, y que a la vez incentivarlos a que escriban, a que cuenten, a que actúen eso que están contando. La verdad que sí, a que actúen. Y también los que actuaron y que forman parte son los sponsors, los ministerios, todos aquellos pequeños, en realidad pequeños inversores de corazón, porque muchos de nosotros ponemos nuestro granito de arena, algunos difundiendo la noticia, pasándola de boca en boca, otros con algún aporte económico, o ya sea también otro tipo de aporte material. Pero los ministerios se están bancando desde hace tiempo. Contanos cómo hicieron esto y cuáles son las provincias que están participando. Bueno, muchas gracias. Sí, y como dijiste, los pequeños y los grandes, porque realmente, como ustedes, que nos están ayudando, tanto a través de comunicación o con incentivos a nivel económico, y en el caso de los ministerios, donde el año pasado nos apoyaron más de 18 provincias, ministerios, tanto educativos como culturales, declarándolo de interés cultural y o educativo. Y después, muchos, muchas de las provincias, están apoyando a través de programas que tienen, programas culturales como el caso de Mecenazgo, en donde se presentan centenares de proyectos, y uno de los proyectos seleccionados es alumnitos, en donde a través de ese proyecto, perdón, de ese programa, nos están apoyando, ¿para qué? Para que ahora llevemos a cabo lo que es la parte de las series animadas de los capítulos, de los chicos que escribieron en el concurso de la edición anterior, ahora lo estamos llevando hacia la parte animada. Lo mismo con el programa Vaca, en donde también nos están ayudando para las presentaciones hacia obtener más sponsors que nos ayudan, tanto por intercambio, ya sea pasajes, hotelería, traslados, o también a nivel económico, ya que nuestros fines son sin fines lucrativos para la empresa, pero sí a nivel cultural y educativo. Diego, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Y a ustedes que están del otro lado de la pantalla, los esperamos como siempre aquí en TVO.